...de una iniciativa que hace tiempo la venimos analizando, hoy se puede concretar en virtud que los distintos actores que convergen para esto dan su apoyo. Esto no es nada más y nada menos que el análisis del desarrollo y la circunstancia y la visión que tiene el comercio en la ciudad de Rosario, el comercio y el servicio. Hoy tenemos la posibilidad de que bajo distintos acuerdos tenemos personal que va a estar recorriendo todos los barrios de la ciudad de Rosario para traer una información que va a ser requerida y luego con el aporte que nos ofrece desde la Secretaría de Inversiones con su informe económico, el aporte de la Secretaría de Producción, el Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe a través de la Secretaría de Comercio, todo ese desarrollo con un análisis a través de la Universidad Nacional de Rosario nos va a permitir en periodos determinados tener un verdadero análisis de qué está ocurriendo con el comercio y los servicios de la ciudad de Rosario. Lo que tenemos en primer lugar es una fuerte, una clara idea, ustedes saben que Rosario es una ciudad con una clara tendencia o un sector comercial muy fuerte, el sector comercial y de servicios en la ciudad facturó más de 134.000 millones en el año que cerró y solo los centros comerciales, así lo abierto, estos 29 centros comerciales con los que vamos a trabajar, nuclean casi 9.000 locales, 8.700 locales comerciales. Sobre ese es el universo que vamos a trabajar, la universidad nos ayudará a ir eligiendo en cada relevamiento cuál es el muestreo de centros comerciales a trabajar y cómo procesar estos datos y por supuesto, quiénes son los destinatarios de esta información, los gestores de política pública, tanto municipal como provincial y los propios comerciantes. Es importante esta unión que estamos haciendo entre el sector público, el sector privado y sobre todo entre el público, porque muchas veces hay cierta discrepancia entre el municipio y el gobierno de la provincia y nos pusimos de acuerdo para trabajar en forma conjunta y tener un diagnóstico para después, a partir de ayer, tener una política dirigida directamente a los comerciantes. Y tiene que ver también con el presupuesto que se debería aprobar en lo inmediato en el Consejo Municipal, porque parte del presupuesto es para obras públicas justamente para los centros comerciales hacia el abierto. Gracias.